Hola y bienvenidos a mi canal, soy tu amiga Carolina y hoy te traigo una receta bien fácil de preparar y que te va a sacar mucho de apuros. Para esas veces que nos llega visita el fin de semana y vamos corriendo a traernos una carnita asada, vamos a preparar una salsa que queda deliciosa, ideal para ese momento o simplemente como botana. Verás que te saca tanto de apuro y les va a encantar. ¿Quieres ver como la preparo? Acompáñame. Voy a usar 10 tomates, 2 chiles verdes anaheim, 1 aguacate, 1 masito de cilantro, 3 chiles caribe, 3 chiles jalapeños, 3 limones, 3 chiles serranos, 3 ajos, pimienta negra y sal al gusto. Voy a poner a calentar un comal para poner a tatemar los tomates. Ahí los vamos a dejar hasta que estén listos por ambos lados. Los tomates ya quedaron listos, ya los voy a sacar. Con un cuchillo vamos a retirarle esta partecita de aquí al tomate. Es bien fácil, miren. Miren. Y así lo voy a hacer con todos. Voy a usar esto para moler los tomates. Si tienen un molcajete, perfecto. Yo sí tengo uno, pero solamente les voy a enseñar que no se necesita un molcajete para preparar esta salsa. Es bien fácil. Si no tienes ni uno de estos, hasta con un vaso los puedes aplastar. Yo les sugiero que lo hagan así. No los vayan a poner en la licuadora, porque si los meten en la licuadora, les va a quedar prácticamente como puré. Les va a quedar la salsa pues súper súper molida. Y el chiste de esto es que quede no demasiado molida. Esto no lleva agua. Todo esto es el jugo del tomate. Miren. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a poner los chiles. Y los ajos. Igualmente lo vamos a dejar ahí hasta que quede listo por ambos lados. Los chiles ya están listos. Ya los vamos a sacar. Y los ajos ya los había sacado antes porque estos están más rápido. Una vez que ya sacamos todos los chiles, aquí ya va a ser al gusto. El que le quiera dejar las semillas se los va a dejar. Y el que no, pues se los puede sacar. Yo en lo personal, sí le voy a sacar algunas semillas. No a todos los chiles, pero algunos sí. Para que no me quede tan, tan picosa. Miren. Ya es decisión de ustedes a qué chiles se los quieren dejar y a cuáles se los quieren sacar. Traten de no agarrar la semilla con la mano porque si está muy picoso les va a arder mucho la mano. Yo solamente le voy a dejar la semilla a un jalapeño y a un serrano. De hecho todos van a tener semilla, pero ya les quité el exceso. Vamos a picar los chiles en cuadritos bien pequeños o si lo quieren remoler, igual que el tomate, está bien. Ya piqué el chile bien finito, pero también le puedes dar una pasada con lo que moliste el tomate. Y así te quedará más finito. Esto lo vamos a revolver, obviamente con el tomate. Ahora lo vamos a integrar aquí. Le vamos a agregar pimienta. Y esto es al gusto. Y sal al gusto. Vamos a revolver. En un sartén vamos a poner solamente un poquito de aceite de olivo. Y vamos a agregar la salsa. Vamos a revolver de nuevo. Y aquí la vamos a dejar a hervir. Y a partir de que empiece a hervir, tres minutos más. Ya está hirviendo y le vamos a integrar el ajo. Si no tienes uno de estos, pues nada más con un cuchillo. Pícalo bien finito. Recuerda que el ajo también está asado. Revolvemos para que se integre muy bien. Lo vamos a dejar por tres minutos y la vamos a sacar. Antes de sacar la salsa, la pueden rectificar de sal. Si le hace falta, le pueden agregar. Y si creen que así está bien, pues así la dejan. Bien, yo ya voy a apagar y ya la vamos a retirar de la estufa. Vamos a esperar que la salsa enfríe perfectamente para agregar los demás ingredientes. Ya la tenemos fría y ya picamos el aguacate, el cilantro y tenemos listo el limón. Ponemos el cilantro. Agregamos el aguacate. Y por último voy a agregar el limón, que esto le dará un toque súper, súper especial. Vamos a revolver perfectamente. Si ustedes le quieren agregar cebolla, lo pueden hacer. Yo no le voy a poner, pero le pueden poner la cebolla cruda, picada también. Esa no la vayan a tatemar. Y así ya pueden disfrutar de esta deliciosa salsa, que les aseguro que cuando la prueben no van a querer parar de comer. Vamos a ver cómo nos quedó esta deliciosa salsa que ya quiero probar. A mí me encanta, así nada más, con puros chips. Ustedes acompáñenlo con lo que sea, pero si es así solo, les va a encantar. Está deli deli. Una vez que la prueban, no quieren parar de comer. Por eso esta salsa queda así para que sientas todo, pero como todo está asado o tatemado, no sé cómo le dices tú. Miren. Se la súper recomiendo. Miren. Mi salsa no quedó tan picosa, porque recuerden que nada más le dejé semilla a dos chiles y le quité el exceso a casi todos. Pican muy poquito, pero si a ustedes les gusta más el chile, pues déjenselo. Eso ya es decisión a cada uno. A mí, con dos, siento que me quedó excelente. Está poquito enchilosita, pero nada que no se pueda soportar. Al contrario, estás comiendo, sientes el picor, pero quieres más. Entonces, está deliciosa. Los invito a que la preparen y me dejen en los comentarios cómo les quedó. Verán que les va a encantar. Gracias por mirar mis videos. Si te gustó esta salsa, regálame un like. Comparte mis videos. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y también que actives la campanita para que cada vez que yo tire un video, te llegue la notificación. Gracias de todo corazón por estar aquí. Los quiero mucho. Hasta la próxima.